¡Esto es el favorito! ¡Puede que la gente se encuentre en la pala! ¡No! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya está esa bolita! Hay que correr, hay que correr Ahí se está Ahí va Ahí va bonito Cabrón Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr Muy buena, buena, aquí, aquí, mío Mío, valiente, vale, buena, vale, vale, ligero Vale, chata, mío, vale, ligero Luna, eh, estrella, vale, eh Estrella, vale, ligero, mío, bueno, chata, buena, vale Ya, mío, vale, ven, tráelo, eh Vale, India, eh, palomo Palomo, vale, palomo Vale, ven, chata, ven Con el, vale Vale, ligero, me cago en la hostionera, ligero Palomo, vale, chata, tráelo Chata, tráelo, vale Vale, ligero, palomo Palomo, vale, ligero, ven, chata, vale, tráelo Shhh, palomo, vale, chata, tráelo Palomo Shhh, ven aquí, chata, bonita con él Quieta, muy bien Vale, chata ya, chata, muy bien Ha estado el conejico de diente, ahí Muy bien, Vinny, míralo, Vinny Vinny, que lo has echado tú Vale, quieto Ahí con él Vale, chata, 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 míralo, míralo Chata, chata, chata Ahí va Ahí con él, ahí india Ahí india con él Ahí va Ahí va Hola, musta Ha quedado pegado, eh Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira el reloj, ahí va con él Ahí va con él Creo que si me he pegado ¡No me jodas! ¡Vale, traelo! ¡No me jodas que se han cagado! ¡A la mayor! ¡Vamos! ¡Chata! ¡Vale! ¡Chata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mirad el reloj! ¡Ahí va con él! ¡Ahí va con él! Creo que sí me ha pegado ¡No me jodas! No me jodas que se han cagado ¡Ahora vamos a ir a la! ¡Vamos! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí ligera! ¡Ahí estrella! ¡Ahí con él! ¡Chachachata! ¡Chata! ¡Mirad algo! ¡Ligera! ¡Ahí con él! ¡Chachachacha! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hächachacha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hmm.. 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 Buena Muy buena chata Muy bien Vale, vale Estrella Vale, palomo Vale, eh Ligero, vale, eh Vale, palomo Palomo Vale, hombre, ven, monita Ven, chata Palomo Ya, vale Muy bien, vale Chata ya Chata Muy buena Muy buena Ven aquí, ligera Muy bien, chata, eh Ligera 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Escaryilitco! India Buena, buena India Mío, mío, vale, chata, chata India, vale, chata, vini, vini, fuera Vini, vale, fuera, eh Vale, ven, bonita, ven, chata, mío, mío, mío Vale, ven, tráelo, tráelo, bonita, muy bien, vale, vale Vale, chata, vale, muy bien Muy bien, India Ay, chiquitín Vale Vale Es un ciprianillo, vale Ay, ligero 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 con él Ay, blanco Ay, ligero Vale, bonito Ay, con él Ay, mi ligero Yo, algo Vale Vivo Ya, pegado Cha, chata Cha, 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 cha No, ligera, ligera Muy buena Mío Muy bueno, ligero Mío, mío, ven Tráelo Muy bueno, ligero Muy bueno, ven con él, ven Muy bueno, ligero, bonito Muy bueno Ven aquí, ven Cha, tráelo, ven Mío Oye, vale, ven Cha Ven aquí con él, vale Eh, ven aquí Oye, vale Cha, cha, ven Palomo Palomo, vale Estrella Cha, bonita Ven, tráelo, tráelo Palomo Palomo, vale Venga, cha, cha, cha Muy bien, ligero Ven, cha, ven Tráelo Vale Palomo Vale Muy bien, ligero, eh Como lo has marcado tú El ligero, bonito Ven, ligero, ven Ligero, ven Tuyo Que muestra le has hecho el ligero Muy bien, ligero Ven aquí, ligero, bonito Ven Ven aquí, ligero Vale, estrella Ven, ligero, bonito Ven aquí Quieta Ven, ligero Ahí va Tuyo, ligero, ven Muy bien, eh, bonito Vale, vale Venga Qué bueno, eh, ligero Que ha sido, eh Muy bueno, eh Qué bueno Venga 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 Gracias por ver el video.